El que baile bolero tenga cuidado Tenga cuidado que al tercer cantar tico Salada y olé, sea bien parado, déjate querer Y al tercer cantar tico, sea bien parado Ay, 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 la, 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 la Barre la calle, te matas a arbor en la salada y olé Cuarto salado, déjate querer ¿Qué va a pasar por ella? Cristo y su madre Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!